Hola, soy Ángela Luna, bienvenidos a Municipios en la Red. Desde el municipio de La Vega, Cauca, nos envían esta imagen a nuestra cuenta de Twitter, arroba FEDEMUNICIPIOS, con la etiqueta numeral MUNICIPIOS COLOMBIA. En Maicao de la Guajira se socializó con miembros de la Oficina de Cultura Departamental la Estrategia Cultural Jaúya. El pasado sábado 25 de junio se desarrollaron los Juegos Interveredales Campesinos en el corregimiento de Dopo, municipio de Yotoco, Valle del Cauca. Con la etiqueta numeral MUNICIPIOS COLOMBIA, el municipio de Sopó, en Cundinamarca, nos envía una foto de su gabinete municipal para el periodo 2016-2019. Municipios en la Red registró la visita de los mandatarios de Insacauca y Mediobaudo Chocó a la Federación Colombiana de Municipios. Esta es la vista que se aprecia desde la Alcaldía del municipio de Dabeiba, en Antioquia. Saludamos a nuestros seguidores del municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Visite nuestra página web www.fcm.org.co. Interactúe con nosotros en todas nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook estamos como Federación Colombiana de Municipios. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba FEDEMUNICIPIOS. Descargue en su celular nuestra aplicación Federación Colombiana de Municipios. Recuerde que queremos conocer su municipio. Comparta con nosotros las mejores imágenes de su región usando la etiqueta numeral Municipios Colombia. Hasta pronto.